Punto número 12, moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal Malagaora, doña Isabel Torralbo Calzado, relativa a las trabajadoras y trabajadores de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas. Señora Torralbo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la Federación Andaluza de Personas Sordas, FAS, es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social. Atiende a personas sordes y con discapacidad auditiva en Andalucía. Desde 2002 ha gestionado programas de Andalucía Oriente en nuestra provincia y en otras, de acuerdo a su estatuto, y persigue la integración sociolaboral de las personas sordas. En todas las convocatorias que se ha ido presentando ha cumplido todos los requisitos. Y en 2014 la convocatoria del programa Andalucía Oriente sufrió una modificación sustancial y estableció la descentralización de la gestión, de forma que la FAS hubo de presentar ocho proyectos y, por consiguiente, trabajar con las ocho delegaciones provinciales de la Junta, en vez de hacerlo todo unido como venía realizándose. Esto dificultó la gestión y tuvo nefastas consecuencias. No obstante, consiguió los proyectos, las solicitudes entraron y se le dieron en las ocho provincias por un importe total de 937.968,70 euros. La ejecución se llevó a cabo desde diciembre de 2014 a julio de 2015 y en cada unidad, como siempre, se cumplieron los objetivos comprometidos. Pero para cubrir los gastos de estos programas, las subvenciones establecían en que sus ocho resoluciones de cada provincia el pago de anticipo de hasta el 75% y lo harían en dos tandas, una primera del 25% y otra durante la ejecución del proyecto del 60%. La Junta no cumplió esta obligación, de modo que tan solo cinco provincias, Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, percibieron el pago del 25%, nunca el posterior del 50%, perdón, antes dicho 60%. Por su parte, Cádiz, Huelva y Málaga ni siquiera recibieron el primer pago, con lo cual no se adelantó absolutamente nada de la subvención concedida. La FAS ha debido hacer frente a las intervenciones provinciales de alto coste, como el programa de empleo, más 30, asumir la deuda derivada del expediente pendiente de revisar de formación profesional, 873.000 euros y muchos otros, puesto que la Junta, como Administración concedente y según obliga a la ley, no ha realizado la tarea de comprobación correspondiente. Y es que, en la última instancia, la falta de abono de los libramientos pendientes va en perjuicio de lo destinado a la ayuda a las personas empleadas en el programa Orienta. Todas estas circunstancias justifican a las claras la aplicación de la excesión recogida en el apartado segundo del artículo 124.1 de la ley. Esto es puesto porque concurren a las zonas de interés social, y no solo por el cadácter de interés social de la asociación, sino a las personas a las que va destinada, personas sordas con discapacidad auditiva. Ocurre también que el retraso en el abono de las ayudas ha ocasionado que las medidas que se emprendieron como beneficiosas para las personas sordas se hayan convertido en todo lo contrario, en la quiebra del sistema financiero de quien la representa, la FAS, que ha hecho frente, con su limitado recurso, al cumplimiento de gasto de la subvención. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la FAS no puede hacerse cargo más despago, puesto que la contratación de los 45 técnicos y técnicas de las unidades de orientación y el gasto de funcionamiento ascienden a 578.000 euros. Y, por todo ello, ha tenido que presentar un ERE extintivo de los contratos de sus trabajadores, que incluyen un total de 80, a los que se le adeuda entre 4 y 12 nóminas. La situación es muy preocupante. La asociación se queda sin actividad práctica. Señora Tróbal, por ahí terminando. Gracias. Por ello, instamos los siguientes acuerdos. Un primer acuerdo de instar al Consejo Vino de la Junta para que, de manera inmediata, aplique el artículo 124.1, párrafo segundo del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta y, de esta manera, abone a la Federación Andalucía de Asociaciones de Personas Sordas el 100 % de las ayudas comprometidas del programa Andalucía Orienta de las ocho provincias andaluzas, toda vez que concurren demostradas circunstancias de interés social y se ha cumplido con la obligación de presentar la justificación del destino de los fondos en la forma y en los plazos establecidos en la normativa. Un segundo punto es instar a la Junta de Andalucía a que solucione con fórmulas más seguras y estables que la subvención los recursos a la federación que le permitan continuar ejerciendo las labores tan importantes para el colectivo de personas sordas. Y reiterar, entonces, el punto que, a nivel municipal, se presta un excelente servicio por parte del intérprete de lengua de signo municipal, pero que, al contar con una sola persona, no es suficiente para atender todas las necesidades del colectivo, los trámites y actuaciones con la Administración municipal, por lo que sería necesario, al menos, contar con otro trabajador o trabajadora e intérprete de lengua de signo para mejorar el servicio y cubrir sus necesidades. SEÑOR ZORRILLA. Gracias, presidente. Bien, en los últimos tiempos se han convertido en una constante las mociones, tanto en el Pleno como en las distintas comisiones, pidiéndole a la Junta de Andalucía que cumpla con las ayudas comprometidas, con las subvenciones otorgadas o con los planes puestos en marcha y derivados de los cuales se resultan deudas a favor de distintos colectivos sociales. Recordar, como en este caso ocurre, que la labor social que prestan estos colectivos sociales es de primera magnitud. En cierto modo, podríamos decir que están cubriendo aquellos aspectos que debieran de ser cubiertos por las distintas Administraciones y que constituyen, además, derechos que son, en muchos casos, derechos constitucionales, como en este caso es el derecho a la igualdad, uno de los derechos del artículo 14, más importantes de nuestra Constitución y que son base, además, de ese supuesto Estado social y democrático de derecho que últimamente se ha visto tan deteriorado. Como en otras ocasiones, yo creo que en este tema no cabe otra cosa que votar favorablemente a lo que se está pidiendo, que no es ni más ni menos que la Junta cumpla con lo comprometido. Y, al mismo tiempo, y para ser coherentes desde este ayuntamiento, la petición que se hace en el punto tercero acerca de algo que ya es propio de esta corporación municipal, que es mejorar esa asistencia a las personas sordas, aumentando al menos en una persona más a los intérpretes de la lengua de signos, algo que es la reclamación de la propia federación, pues, demos ejemplo, aprobando también este punto tercero que nos compete solo y exclusivamente a nosotros. Nada más y gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Carballo, nosotros vamos a apoyar también la moción, puesto que, como se acaba de decir, es una triste costumbre ya que se venga aquí pidiendo que la Junta de Andalucía pague lo que debe sobre oferta de subvenciones y, bueno, todo tipo de propuestas que organiza o que promueve la propia Junta de Andalucía y que, finalmente, termina no pagando. SEÑOR PRESIDENTE. Y, bueno, y al tercer punto, donde se pide un nuevo intérprete de lengua de signos, pues, también vamos a votar a favor, puesto que en los últimos meses estamos viendo que sí que es una necesidad cada vez más perentoria y creo que, bueno, que es como mínimo se debería de plantear el equipo de Gobierno aumentar esta dotación. Insisto, vamos a votar a favor de los tres puntos. SEÑORA PRESIDENTA. Por el Partido Socialista, señora Doña. SEÑORA DOÑA. Gracias. Bueno, el voto del Partido Socialista en este punto y en esta iniciativa relativa a las trabajadoras y trabajadores de la Federación Andaluza de Asociaciones Personas Sordas va a ser afirmativo como no puede ser de otra manera. Nuestro voto siempre ha sido afirmativo cuando ha habido cualquier deuda de cualquier Administración con este Ayuntamiento. Siempre hemos estado en el apoyo de que se nos pague todo lo que se nos deba, así como nosotros debemos hacer lo mismo. Y, por supuesto, también la coherencia, el apoyo del tercer punto, en el que, además de exigirle a otras Administraciones que nos pague lo que nos deben, el hacer lo que nosotros podamos hacer por este tema. Por tanto, esperemos que ya de una vez podamos contar, como bien comentan y exponen en la iniciativa el Grupo Málaga ahora, a través de su portavoz, la señora Torralbo, que contemos como mínimo con otras personas. Ya en la legislatura anterior, inclusive, desde el Grupo Municipal Socialista se hicieron iniciativas en relación a este tema. Y creo que la portavoz en accesibilidad del Partido Popular está al tanto de ello. Fueron rechazadas. Fueron rechazadas en su momento. No hemos contado con apoyo de esto, pero entendemos que desde el Ayuntamiento podemos hacer mucho. Y, como mínimo, deberíamos empezar por esto. Así que cuenten con nuestro voto a favor para la iniciativa. Gracias. Señora Bazzalo. Gracias, señor presidente. Bueno, desde el Grupo Popular hemos estado manteniendo, desde la Delegación de Accesibilidad, relaciones muy directas con la Federación de Sordos, que se acercaron a nosotros y a quienes propusimos y empezamos a trabajar para traer esta moción, elevarla a pleno y intentar que fuese institucional. Porque entendemos que ya está bien. No es la primera vez que aquí se habla del problema tan gravísimo que venía arrastrando la Federación Andaluza de Personas Sordas. Ahora ya, desgraciadamente, ya no es un problema que arrastren. Ahora ya es una triste realidad. Ahora ya se ha provocado un ERE. Hay más de 45 personas en la calle. Y lo más grave no es que afecte solo a los trabajadores. Lo más grave es que afecta solamente en la provincia de Málaga a más de 10.010 personas afectadas. Nosotros tenemos, se ha hecho ya realidad, desgraciadamente, el despido de 45 trabajadores de lengua de signo. Y si tenemos en cuenta que calculamos que 8.200 personas sordas de toda la provincia de Málaga acuden hasta la capital para realizar pruebas médicas, operaciones, juicios, trámites, trámites de tipo educativo, de tipo técnico, en cualquier delegación y administración pública. Desgraciadamente, esta situación laboral de los intérpretes de lengua de signo ya no es que sea insostenible, es que no existe, porque están en la calle. Porque, desgraciadamente, pues el Gobierno de la Junta de Andalucía ha desatendido definitivamente esta causa. La Federación Andaluza de Asociaciones ya se ha colapsado, no puede más. Arrastrando una deuda aproximadamente a nivel andaluz de casi un millón y medio de euros, la situación es totalmente, no ya alarmante, sino una situación de total incomprensión, que ha dejado en estado de indefensión, como he dicho antes, no solo a los trabajadores, sino a todas las personas sordas, que son colectivos bastante vulnerables. Creo que el derecho a tener acceso a la información, acceso a los servicios fundamentales, es que es algo tan básico como el derecho a la igualdad. Con respecto a la accesibilidad a la información, es muy interesante comentar que Canal Sur, en su última reducción de canales de emisión, compensó la pérdida divulgativa, creando un canal accesible con subtítulos y con lengua de signos. Tras estos tres años aproximadamente, Canal Sur ha recibido múltiples premios y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por esta iniciativa. En la actualidad, desgraciadamente, estos profesionales e intérpretes que trabajan en dicho canal se encuentran en una huelga indefinida, ante el abuso de sus condiciones laborales y en detrimento de su trabajo. Señora Bázalo, para terminar, por favor. Gracias. No han tenido ninguna respuesta ni ninguna reunión para atender a sus demandas y reivindicaciones. Desde el Grupo Popular entendemos que las personas sordas son ciudadanos de pleno derecho, personas que pagan impuestos y cumplen sus obligaciones, y a quienes se les ha eliminado los derechos y los servicios más elementales con los que defenderse en el día a día para poder afrontar una vida digna. Por lo que apoyamos, evidentemente, todas las reivindicaciones y todas las exigencias para que puedan recuperar los servicios profesionales que se han perdido desde el 1 de febrero de este año. Es importante que recordemos también que el Ayuntamiento de Málaga es muy sensible a las necesidades de todos los colectivos con personas con diversidad funcional y somos conscientes de la necesidad de implementar el servicio de intérprete de lengua de signo, no solo desde el área de accesibilidad, sino desde todas las áreas municipales. El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signo del Ayuntamiento da respuesta a duras penas con un solo intérprete a todas las respuestas municipales. No olvidemos que somos la sexta capital de España y tenemos un solo intérprete de lengua de signo solo para el Ayuntamiento. Y desde el área de accesibilidad llevamos tiempo trabajando en coordinación con otras áreas… Perdón, venimos trabajando para facilitar la comprensión y hacer más accesible la información de la gestión de más de 20 trámites municipales mediante la implantación de la lectura fácil y la traducción en lengua de signo de las gestiones más relevantes, tipo padrón, impuesto de vehículos, celebración de matrimonio, etcétera. Y, bueno, continúo en la segunda ronda. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Toralbo. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, que celebramos el apoyo de la moción y que, obviamente, entendemos que es algo que a todos nos atiene y nos preocupa y que el impulso que le demos desde aquí sirva para, sobre todo, solucionar y que la situación es muy crítica de la federación. Por ello, lo hemos pedido con urgencia. Y, bueno, que nada más. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Zorrilla. SEÑORA PRESIDENTA. Carballo, señor Carballo. Señora Doña. Señora Vazalo. SEÑORA Vazalo. Gracias, señor presidente. A mí me gustaría plantear una enmienda en el punto tercero y añadir un cuarto punto. En el punto tercero, añadir a la enmienda sería, por lo que sería necesario promover la promoción de plazas de intérpretes de lengua de signos en las próximas convocatorias públicas de personal, no solo de un intérprete, sino de los que sean necesarios. Y añadir un cuarto punto en el que se diga promover que las áreas municipales que lo precisen contemplen en su planificación económica el número de horas necesarias para dar respuesta a las demandas de atención del colectivo de personas sordas en las actuaciones y actividades de sus competencias. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Torralbo. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, sí, me parece estupendo y que se lleven a cabo con la mayor celeridad en todas las posibilidades, tanto por la parte de las áreas como la propuesta de plazas, que sean necesarias. Obviamente, mejoraría el servicio. Estamos de acuerdo y le aceptamos la enmienda. SEÑOR PRESIDENTA. Pues pasamos a votar. SEÑOR PRESIDENTA. Unanimidad. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias.